En la parte de Winners tenemos Kusanagi en contra de Java Morris y Romantic Style en contra de Julio Cribera. Y por la parte de Losers se están disputando quiénes van a pasar al top 8 justo en este momento. Excel Lancer contra Lestat, IGM contra Iperico, Gronkol Barlow le acaba de ganar a RS-17-16 y Sven va a jugar en contra, no sé si de Akito o Sentich. Entonces vamos a tener el Team Kill de Julio Cribera y Romantic Style a continuación. Excelente. Así es. Perfecto. Perfecto, así que tenemos un poquito de respiro. Muchísimas gracias a la bandita que está aquí con nosotros, que está disfrutando. Mexican Machines, con el comando Signos Clamación Bracket realmente pueden ver cómo está la acción de su lado. Para Bracket 2 será obviamente también para mañana que tendremos Granblue Fantasy Versus. Hoy martes Melty Blood, mañana Granblue Fantasy Versus. Les recomiendo, obviamente la versión de PC. Hola, Dope. Perdón. Les recomiendo que si les gusta realmente Granblue Fantasy Versus, mañana, mañana tendremos el torneo para la versión de PC. Son totalmente bienvenidos. Y me parece que ya estamos listos para continuar. Estamos en Winner Semis ya. Si es que estoy correcto. Ok, Winner Semifinal. Vamos a tener a Blasting Thunder Julio Cribera. En cuanto de Blasting Thunder Romantic. Perfecto, amiguito Panther. Muchísimas gracias. Entonces continuemos. Entonces continuemos. Continuemos. Tenemos al de los Blasting Thunder. Uy, yo, yo. Ya, ya dejó a las mentes. Pues nomás usa una. No vas a usar una. Tenemos a Romantic del aljugador número uno con Kisui. Tenemos, obviamente, ya a Julio Cribera del aljugador número dos. Ya lo vimos, obviamente, con la best waifu. Con la best que eres. Con la best. Con Noel. La Noel que sí importa. La Noel que sí importa. Cuidado, mientras tanto, con los proyectiles. Nos vamos, obviamente, ya a inicio de partida. Primer round. Vamos a sacar los utensilios. Vamos a cocinar. Vamos a sacar el quequi. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Peligro, peligro. Excelente con la silla. Vamos a poner el polvo. La ponemos a bloquear. Viene la entrada. Claro que sí. Es hora del picnic. Es hora del vento. Es hora del vento. Es hora de la sopita. Buscamos la conexión. Sin miedo, Cribera. Ahora sí castigando correctamente a Blasting Thunder Romantic Style. Viene la avanzada. Al proyectil in the face. Buscamos la conexión. Buscamos el daño. Excelente. Con la skill. Manteniendo la raya como de lugar. Es momento. Los proyectiles no hay vanish. No hay vanish. Nos mantenemos serenos de nuevo con proyectil. No se cura. Uy, 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 uy. Moon Drive. Moon Drive en este momento. Es hora del polvo mágico. Arriba, abajo. Nos mantenemos sencillos. El vento se va a quedar. Se nos va a enfriar. ¿A dónde va, chiquitita? Cuidado con el armor. Cuidado con ese armor. Intenta castigar. No hay cross under. Uy, 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 uy. 13 segundos en el reloj. Se le está acabando el tiempo a Romantic Style. Bien con los bloqueos. Bien con los bloqueos. Tres segundos. Dos segundos. ¡Ay! Simplemente lo sé. Ya simplemente cae en este momento ya Hisui. La mate perteneciente a Romantic Style. Nos movemos a enfrentamiento. Ya no a round número dos. Cuidado con la conexión. Uy, uy. Se siente en el pastelazo de Romantic Style. ¿A dónde va, chiquitita? Continúa el baile. Continúa el castigo. Continúa la ofrenda. Continúa el daño. ¿A dónde vas de nuevo? La mantenemos a raya. Excelente ahí con el Moonskill. Uy, 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 uy. La conexión es correcta por parte de Kribera. Haciendo mucho daño. Romantic no se puede curar. Sabe perfectamente que va a caer en daño Moon Drive. Uy, intenta con el ES. Intenta responder. Excelente con el Chill. Es momento de castigar. A ver si se cura. Ahí está curándose Romantic Style. Queriendo sacar el combat. Vamos a ver. Es momento de quemar. Quema la barra. Romantic quema la barra. Viene la conexión. Correcto. Quemamos la barra. Tenemos a Drive. Y es momento de poner a adivinar correctamente a la vez. Excelente con el agarre. Buscamos la ofensa. Moon Drive. Pisa a Manuel. Claro que sí. Buscamos el Midshot. Salir de la presión. Excelente la persecución por parte de Kribera. Hay barra disponible. Simplemente hay que quemarla. Hay que hacer lo suficiente. Y ahora. ¡Ay, me tardé! ¡Ay, me tardé! ¡Ay, me tardé! No lo encontraba. Julio Cribera tomando ya el primer enfrentamiento. Estamos ya 1 a 0. Extraño al Jengar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué güey! ¡Ups! Yo no voy ahí. Yo no voy. Excelente, excelente. Excelente. Vámonos, vámonos ya a enfrentamiento número 2. No mames, me pregunto. Nosotros no usamos bots. No tenemos dinero para eso. Nosotros alcanzamos el presupuesto. Nosotros alcanzamos el presupuesto para los bots. Esto es honestidad pura. Vámonos ya, enfrentamiento. No tenemos ni conexiones ni nada, güey. Nada. Aquí todo es honesto. Vámonos de enfrentamiento ya número 2. Continúa el buen Julio Cribera con la ofensiva. Excelente. Sacamos el cucharón. Sacamos la ofensiva. Viene el castigo. Excelente la entrada por parte de Kisui. La mate haciendo de la suya. Cuidado con la mesa. Cuidado con la silla. La entrada es correcta. ¡Eh! Buscamos los lumbos. Buscamos los mixos. Buscamos el castigo. ¿A dónde va chiquitito el cucharón mágico y todo poderoso? Les está dando la oportunidad de ir a Romantic Style. ¡Que vamos! La barra hay que invertirle. ¡Vámonos! Excelente. Por parte de Romantic Style invirtiendo todos los recursos para sellar el primer round del enfrentamiento. Número 2. Cuidado porque con el skill alcanza de lado a lado a castigar correctamente. Ya Cribera. Excelente. Con el ES. Vamos a extender. Buscamos el mixo. Buscamos el reset. Buscamos el castigo. Cuidado. Cuidado. Peligro. Peligro. Excelente. Con el chill. Va a responder con el launcher. Uyuyuyuy. Tenemos confirmación. Tenemos loops. Claro que sí. Hermoso. Hermoso. Por parte de Kisui. Hay polvito. Buscamos el mixo. Cuidado con el vento. Excelente. Con el reversale por parte de Julio Cribera. Manteniendo los problemas. Uyuyuy. Cuidado. Clash de golpes. Bien. Con el techeo. Se quita. Me las manos de encima. El reversale bastante osado de Julio Cribera. De nuevo castigándolo con la lanza. Con la alabarda. Buscamos la conexión. Buscamos la entrada. Uyuyuyuyuy. Ahí sí. Ahí es polvo. Aquí es momento de Romantic. Aquí es momento de Romantic. Alcanzo de conseguir la ofensiva. Acaba de conseguir el daño. No hay barra. No hay mucho aguacate que ponerle a la torta. Necesitamos recapturarla. Necesitamos recapturarla. Cribera podría curarse o guardarse las barras para ya el siguiente round. 12 segundos. Ya 10 en conta 12. Aquí en última instancia. Cuidado con el shield. No hay vanish. Si 4 segundos. Me parece que sí lo van a dejar. Me parece que sí lo van a dejar. Así es. Simplemente el time up para definir al ganador. En este caso va a ser Julio Cribera. Nos movemos al tercer round. Quememos el circuito mágico. Fuera al counter. Y Cribera viene con todo. Está entrando con todo. Excelente. Genera el counter. Genera el castigo. 4 barras en Zauber. Se mantiene sereno. Sale correctamente con el skill ahí. La ofensiva es devastadora. Por parte del Cribera alcanza a reventar ahí. Romantic está él. ¡Uy! Se nos sienta en el pastel. Romantic está él. Tenía toda la ofensiva para salir adelante. Pero se termina sentando en el pastel. Cribera no perdona. Cribera castiga. Y con ello. Hijo de la... Muy bien. Muy bien. Muy bien Romantic. Muy bien. Clásico. Solamente puedo decirlo. Es todo un clásico. ¿Cómo es a nuestro buen amiguito Romantic está él? Aplicando las suyas. Todo, todo, todo un clásico. Ni me dejó ponerlo, güey. Lo voy a poner acá nomás por... Ok. ¿A quién me vas a mandar? Estoy viendo a Java Morris. A Husanagi en contra de Java Morris. Perfecto. ¡Ey! ¡Ahora! Así es. ¿Qué onda, misi? ¿Qué onda? Por cosas como esta... ¡Uh! Kusanagi contra Java Morris. Esto que... También winner final, ¿verdad? Oh, winner semifinal. Winner semifinal. Perfecto. Entonces, cuando gusten, caballeros. Estamos completamente listos. Para tener a Kusanagi en contra de Java Morris. El clásico, claro que sí. El clásico de Romantic Style. Todo listo. Vámonos a enfrentamiento número uno de esta segunda winner semifinal. Tenemos a La Piernona. Claro que sí. Tenemos a Red Darkweight del aljugador número uno. Representado por Kusanagi. Y tenemos a Java Morris del aljugador número dos. Representando al mamado. Al hermoso Roa. Aquí cae tiro. Abramos el circuito mágico. Simplemente respeto. Cuidado. Iniciamos ya rapidísimo. Rayitos en contra de Aritos de Cebolla. Tenemos a Aritos en... Rayito en contra de Aritos de Cebolla. Cuidado con el Shield. El Delay Vanish para castigar a como dé lugar a Yakuusanagi. Viene la avanzada. Doble el Shield. Se mantiene sereno. Ya vamos respondiendo sin complicaciones. Ahí está. En este momento genera... ¿Logra entrar? ¡Uy! La ofensa es correcta. La entrada es en favor. ¡Uy! ¿A dónde va Chiquitito? Excelente. Lo regresamos al suelo. Y es momento de castigar a Kusanagi. Bastante tranquilo. El Shield se sobrestiende. Y es momento de hacer daño. Es momento de castigar. Ahí por parte de Kusanagi. Y quemamos el I. Y es en Aritos de Cebolla. Nos curamos. Buscamos la salud. Buscamos la entrada. Se mantiene sereno. Yaba Morris. Cuidado con la confirmación. Cuidado con el daño. Ahora el que revienta es él. Excelente con el I. Shield. Excelente y muy inteligente para abadir los rayitos. Cuidado porque se vende. Pero no hay castigo. Intenta entrar. Shield. 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 Alcance a castigar Kusanagi. Pero no hay follow up. No hay follow up. A pesar de que había generado el fail al counter. Bien con el agarre. Lo tenemos contra las cuerdas. Le invertimos. Le ponemos Aritos de Cebolla. Y es cerca. Cerca de terminar. Ahí con los Aritos de Cebolla. Y es. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy. Excelente. La ofensiva. Excelente. El castigo. Yaba Morris. No se rinde. Todavía le carga un poquito a la luna. Le en la ofensiva. Correcto. Es suficiente. Ahora. Yaba Morris ha sido un excelente, excelente trabajo. Tomando el primer round. A pesar de que parecía todo ya en favor de Kusanagi. Y su loca llamada Red Darkweight. Viene con la conexión. Excelente. Sellamos y buscamos el mitzo. Cuidado con los rayitos. Excelente. Generamos Faito al Counter. Generamos Faito al Counter. Hay aguacate para echarle esa torta. De nuevo el Air to Air le pertenece a Kusanagi. Cuidado con el reversal. Buscamos el error. Claro que sí. Shield into Shield. El Vanish castiga. El Vanish castiga. Tenemos rayitos. Nos evocamos a la luna. Hay barras para Kusa. Pero el daño ya es bastante fuerte por parte de Java Morris. Cuidado con ese Shield. Viene el agarre. Kusanagi tiene que curarse. Sabe perfectamente que tiene que curarse. Vamos a ver la entrada. Obviamente el castigo full screen de Java Morris. Es bastante preocupante para Kusanagi. Mientras antes conseguimos la confirmación. Conseguimos el daño. Quemamos a ritos de Sebole. Reventamos. Nos curamos. Es momento de gastar la barra. Es momento de asegurar el segundo round Excelente con el agarre, la confirmación es correcta Nos vamos al tercer round Y definitivo del primer enfrentamiento Winner semifinal Quememos el circuito mágico Banda querida, excelente con el A-Rab, a donde va chiquitito, cuidado porque Le funciona levantarse Golpeando a Java Morris Moondrive activo para Kusanagi Movilidad alta para Red Darkway Vamos a ver como lo aprovecha Kusa Excelente con la confirmación, excelente con el daño Excelente el castigo Uy, 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 suelta a Schill, pues te agarra Papacito Aritos de cebolla para todos Cuidado con el rayito, alcance a impactar correctamente Ahí a Kusanagi Java Morris intentando recuperar El control de la partida, intentando recuperar Uy, 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 de nuevo el Schill lo vende El Schill lo vende, me parece que no puede Matar Kusanagi, necesita un golpe más Le va a invertir a los aritos de cebolla Le va a invertir al IEX, cuidado con el agarre A donde va chiquitito Y con ello Kusanagi está tomando Apenas el primer enfrentamiento Mira que buen tiro Uff Uff, que buen tiro Papacito, que buen tiro Nos movemos al segundo Se Marnat, se Mammut Que onda mi Death Haven, que onda papacito Perfecto, todo listo, todo correcto Para abrir el circuito mágico Y nos vamos ya al primer, primer, primer round Del enfrentamiento número dos Vamos a tener rayitos En contra de aritos de cebolla Fade al counter generado Viene la confirmación por parte de Kusanagi Poniendo en complicaciones allá Java Morris A donde va chiquitito Rayitos para la loca Rayitos para Redark Excelente la respuesta Generando ahora el fail El counter en favor Java Morris Excelente la entrada En favor del norteamericano Uff, 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 Uff Alcanza a golpear en el aire Alcanza a castigar correctamente Kusanagi Invirtiéndole también Revienta en este instante Se nos cura Kusa Se nos cura Redark Cuidado A donde va chiquitito Quemamos a Z-Ride Y nos va ahora Segundo round De enfrentamiento Número dos Los rayitos Castigando a Kusanagi Java Morris Respondiendo Excelente Con el shield Para salir de problemas Recuerden las opciones En cuanto a shield Contrarrestar Salir de ahí O el banish Aparecer detrás del rival Excelente Uy, el choque Simplemente De golpe Totalmente épico Épico, papu Cuidado con los rayitos Uy, uy, uy Ahí Kusanagi Se sienta en el pastelazo Se sienta en el pastel A donde va chiquitita Viene al agarre Uy, uy, uy Viene a la ofensiva Cuidado ahí Con el air shield Termina vendiendo De nuevo A Java Morris El air to air No le ha beneficiado Para nada A Roa Para nada A Roa Revientan los dos Se cuadran un poquito Va a ver Uy, 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 uy Guárdame el respeto Y con eso No manches Aquí se acaban bien rápido No me dan tiempo De buscar el Vámonos En Stripe Y en Stripe Y en Granblue Me dan así como que Como que un ratito Así para buscar Excelente Te voy a pagar El tag del siguiente jugador Por Ok, gracias Por Por Discord Perfecto amigo Muchísimas gracias Se te aprecia En contra de Sentich Ok, ah Del buen Sentich De Estados Unidos Y Sentich Pues de México El buen Sentich Claro que sí Escuché una alerta Pero no sé por qué No veo Qué raro Escuché la alerta Pero no No, no, no No sé qué sonó Algo sonó Bueno, ok Entonces vamos a tener A Sentich Perfecto Sentich Excelente Jugador Este Grunkle Grunkle Barlo Es también de Estados Unidos ¿Verdad? Y el buen Sentich Jugador De Cocoon El buen Sentich Estamos acá en Losers ¿No? Sí Gracias papacitos Gracias No sé por qué suena Pero Por algo usted No me está dando las alertas Qué raro Ok Vámonos Vámonos En lo que termina de acomodar Ya el marcador Tenemos a Sentich Del lado del jugador Número 1 Tenemos a Sentich Del lado De jugador Número 1 Estamos en Losers Top 8 Grunkle Barlo Está jugando Del lado del jugador Número 2 Con Shiki Pían un deseo Pían un deseo Tenemos a Roa En contra de Shiki Entonces vamos a iniciar Ya con el primer enfrentamiento Qué bonito Stage Qué bonito Stage Estos sí están bonitos No todos feos Como los de Uniclip Están feos Pero Excelente la conexión Ahí por parte de Barlo Viene el castigo Vamos a buscar el Midsup Moon Drive Excelente Con el Reversa Lo ponemos ahora Contra las Cuerdas Es momento de castigar Oye Oye Se nos sienta en el pastelazo Le invertimos ahí Excelente el castigo Con el no Midsup Midsup Le funciona correctamente A Grunkle Y en este momento Estamos tomando ya El primer run Nos vamos al segundo Nos vamos al segundo Cuidado con los rayitos Le están poniendo Complicaciones Ahí a Sentich Viene la avanzada Viene el daño Claro que sí Haciendo de las suyas Intenta responder Como de lugar Le sacamos el corón Viene la ofensiva Ahí por parte De nuevo Repetimos Grunkle Haciendo de las suyas ¿A dónde va Chiquitito? A puro filero Como si fuera cofero Con eso es suficiente Y está tomando ya El primer Enfrentaviento Y ahora ¡Ey! Qué bonito es cuando me ayudan Qué bonito es cuando me ayudan Ahí con el amo Nuestros papacitos Qué bonito Excelente Excelente Le reitero Muchísimas Muchísimas gracias A toda la banda Que está aquí con nosotros Pasándose la bomba Disfrutando de Mexican Match Series Ya Melty Blood Te ilumina Estamos Estamos Es el primer torneo Que corremos Bueno No el primero Porque corremos el torneo Este Armado En cinco minutos Pero 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 Digamos que Este torneo Está más oficial Está más respetable Que el Que el torneo Terce del mundista Vámonos entonces Rapidísimo Ya al primer Al primer round Del segundo enfrentamiento Sentich Intentando A como de lugar Castigar Excelente Con el Mundra Cuidado con el filero Cuidado con el filero Excelente Ahí totalmente Con el Punish Absorbiendo totalmente La osadía Por parte de Sentich Viene el castigo En este momento Grunkle Haciendo de las suyas ¿A dónde va chiquitito? No me importa Tomó un drive No me importa Tu avanzada Cuidado con el doble shield Alcanza a responder Roa Alcanza a responder Sentich En este momento Viene la ofensiva Quemamos rayitos Claro que sí Terminamos nuevamente Con el Launcher Viene el castigo Grunkle Ahí un poquito más sereno Ahora viene la conexión El cofero Haciendo de las suyas Claro que sí A puro filero Vamos a quemar Barra Con eso es suficiente Y ahora Encendamos el circuito Mágico Mientras le agradecemos A Julio Rivera Por el sur Claro que sí Papacito Gracias Cuidado Excelente Con el techeo Excelente Con el techeo Viene la avanzada Pura pelea Canon Claro que sí Claro que sí Puro rayito En este momento El rayito En contra del filero Cuidado Con la ofensiva Nos mantenemos serenos Intentamos a castigar Excelente Con la armadura Tomando problemas Poniendo complicaciones A Roa Los pilerazos Son certeros Grunkle Le está poniendo En problemas Allá Sentir Intenta responder A como de lugar Correcto La ofensiva Excelente Tenemos rayitos Tenemos Moonskill Claro que sí Va a responder Va a responder A como de lugar Quemamos Reventamos Nos curamos Una entrada Por parte del Bronco Y lo cierra Cuidado Mundroid Revientan los dos Se cura Ahora Sentich Y vamos a tener Rayitos Cuidado Arriba Bajo Izquierda Derecho Es momento De adivinar Rayitos Rayitos Por todos lados Viene la ofensiva Es momento Excelente Por parte de Sentich Castigando Respirando Y tomando El segundo round Del enfrentamiento Número dos Quemamos El circuito Mágico Quememos En definitiva Ya el circuito Mágico A donde va Chiquitito Cuidado Cuidado Peligro Peligro Intenta Entrar a como de lugar Intenta la ofensiva Intenta a como de lugar Sentich Ponerse avante Pero el peligroso Es el Bronco El que trae Fileros Y es Coferos Uyuyuy Excelente Bien medido Obviamente Y bien Castigado Hay rayitos Hay rayitos Hay obviamente Este Podría reventar En cualquier momento Bronco Podría reventar Viene la entrada Claro que si Es momento de hacer daño Uy Inmediato Soltando todo El aguacate Para la torta Poniendo en complicaciones Enseñándole La naranja De cerca Enseñándole La naranja De cerca Viene la ofensiva Vamos a quemar Iliex Cerca de terminarlo Necesitamos una entrada Más Reviente en este momento Sentich Se nos va a curar Uyuyuyuy ¿A dónde va chiquitito? Excelente Por parte de Goron Call Sellendo el match 2 a 0 A la madre Puro filerazo Puro filerazo No Pues así ni como Excelente Muchísimas gracias Sentich Según tengo entendido Estábamos en losers Así es que Desgraciadamente Se nos terminó Yendo del torneo Así que muchísimas gracias Sentich Por venir a jugar con nosotros Aquí en México Te queremos Sentich Te queremos Y ahora sigue Igual de losers Lestat en contra de IGM Ándale Tenemos Cannon Battle Tenemos Cannon Battle Tenemos A AF Lestat En contra de AF IGM Muy bien Si Seiva Por fin voy a poder Gritar Seiva Por fin voy a poder Por fin voy a poder Gritar Seiva Lo estoy esperando Todo este rato Todo listo Todo listo Estamos igual En losers Top 8 Aquí jadele al jugador Número 1 Y Seiva Dale al jugador Número 2 Ese wey no es norteamericano 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 Que sea Musashi Para mi amigo Julio Que sea Musashi Que me están a Que me están a mi vieja A la machu Vámonos entonces Ya el primer enfrentamiento Cuidado con los alitos De esa boya Esta vez Este sabor Chicle Viene la avanzada Viene el castigo Excelente Ahí por parte de IGM Poniéndole una arrastrada Seiva Viene el castigo Excelente A donde va chiquitito Le quemamos la barra Uyuyuy En momento de bloquear Arriba abajo Esquera derecha Intenta como de lugar Arturia La reina de los caballeros Intenta como de lugar Salir de problemas Cuidado Viene con el castigo No hay prosunders Se mantiene serena A donde va chiquitito Seiva Está respondiendo Está castigando Correctamente Viene la entrada Y castigando Haciendo de las suyas de lado a lado Esquina a esquina Se tiene que curar Lestas Se tiene que curar Y les tira la mano Con ese totalmente honesto 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 Y Edge sale del problema Y está tomando ya el primer El primer round de este enfrentamiento Continuamos con la ofensiva Continuamos con el castigo Arturia intenta como de lugar Cuidado con el chill La vende desgraciadamente Lestas está en problemas Lestas está perdiendo control Sobre su Seiba Viene la ofensiva Cuidado con el arito de cebolla Uyuyuy se sienta en el pastelazo Se sienta en el pastelazo ¿A dónde va chiquitita? Hay barras para Lestas Hay barras ahí para Lestas Uyuyuyuy Sintió vibras de inteligencia Pero no pudo concretarlo correctamente Lestas en ese momento Excelente con la ofensiva Evadiendo el arito de cebolla Ha venido el castigo Va a venir el castigo Cuidado con el Moon Drive Puro shield Nada más de puro Excelente la entrada Uyuyuy Puro armor Perdón el castigo Es correcto Ahí por parte de IGM Con todo el armor Con todo el poder Con todo el arito de cebolla Está tomando el primer enfrentamiento En contra de cebolla 1 a 0 Papacitos Mira si IGM Anda con todo ¿Qué pedo? ¿Quién baneó la palabra Ocupa del canal? César la baneó hace muchos años Gracias Si César César baneó la palabra Ocupa No puedes escribir No puedes escribir Ocupa En este chat Ya sé Necesito Necesito Vámonos 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 Ya Al enfrentamiento Número 2 De lado del jugador Número 1 Está Akiha De lado del jugador Número 2 Está Seiba Y buscamos la entrada Buscamos la entrada Buscamos el castigo Excelente Excelente Con la confirmación Arito de cebolla sabor chicle A donde va chiquitito No hay cross under Buscaba la entrada como de lugar Excelente con la confirmación Claro que si poniendo en complicaciones Cuidado con el shield Lo vende completamente Se vende Pero alcanza a responder Alcanza a responder Viene la ofensiva Viene la ofensiva El arito de cebolla Queda cerca Está tomando ya el primer round Del enfrentamiento Viene la ofensiva Intenta castigar a como de lugar Uyuyuyuyuy Excelente respondiendo con el launcher Viene el castigo por parte de Auturia Pendragon Viene el castigo por parte de la Rey de los Caballeros Vamos a buscar la entrada Excelente con el shield A donde va chiquitita Viene la conexión correcta por parte de Ceiba Poniendo en complicaciones a GM Le está haciendo de las suyas Le bloquea Ahora si le respeta Uyuyuyuy Férea el contacto Pero no es capitalizado Excelente con el shield De nuevo Hay castigo en favor de Arturia Hay castigo en favor de Ceiba Uyuyuyuyuyui Una entrada mas Y va a ser todo para la GM Reviento en este momento desesperado Sabe del problema que se está poniendo Cuidado con el shield Excelente con el banish Uyuyuyuyuyuy ¿Lo va a intentar? No, no le funciona No le funciona suave María Y va a ser castigado por parte del Estad Vamos a ver si le invierte ¡Es Cariba! Cerca de Cantar el ámonos Pero con ese agarre lo sellamos ¡Excelente! Por parte del Estad Que está respondiendo, estamos uno a uno ¡Ahora! ¡Ey! ¡Es Cariba! ¡Excelente! ¡Excelente! Yo me divierto, cheto Yo me divierto Me divierto mucho narrando, papacito El día que no me guste, no, así ya va a valer madre El día que no me guste narrarlos Voy a mandar a la chingada ¡Vámonos a enfrentamiento número 3! ¡Ahora! ¡Ey! Vámonos a enfrentamiento número 3 Cuidado con la ofensiva que en este momento Viene el castigo Viene el castigo por parte de la de los aritos de cebolla Con este momento en sabor chicle Buscamos la entrada Claro que si viene la conexión ahí del lado de IGF ¡Qué hermoso escenario! ¡Qué chulada de escenario! Moon Drive, buscamos la conexión excelente con el Vanish Castigando a como de lugar Poniendo en complicaciones totales ¡Aceiza! El AirTuber no le funciona Busca entrar y huyo, 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 huyo Cuidado, cuidado La conexión es correcta por parte de Lestat que está respondiendo Se tiene que curar Se tiene que curar Lestat en este momento Cuidado con el Moon Drive La agarran en el Reversal Me la agarran ahí en el pastelazo ¡Excelente! Por parte de GM El de AF El de Recognize Gaming Está tomando ya el primer round De este enfrentamiento número 3 Y definitorio Cuidado con la ofensiva Excelente con el Shield Respondemos ahí con el Launcher A como de lugar Viene el castigo ¡Uy, yo, 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 yo! Estira demasiado ahí totalmente La ofensiva a GM Y le va a salir muy, muy caro Le está saliendo muy, muy caro Cuidado, cuidado Le trabajamos un poquito Cuarito de cebolla Viene el castigo Claro que sí Vamos a responder A como de lugar Toda una princesa Pero en este momento La Rey de los Caballeros Está del otro lado Excelente con la confirmación Fede al counter Por el favor de Lestat A GM en problemas Excelente con el Shield Aquí lo cierra Aquí lo cierra elegantemente Lestat Nos tenemos que ir al tercer Y último round De este enfrentamiento Quememos el circuito mágico Y nos vamos a recibir Quien se mantiene vivo En este Mexican Machines Episodio número 16 Macy Blood Type Illumina Tiene el castigo Excelente con la entrada Vamos a reventar Vamos a castigar Se nos prende a GM Arito de cebolla Continuamos la avanzada Excelente con el Shield Uyuyuyuy Se nos termina sentando En el pastel esta La confirmación es correcta Por parte de Arturia Por parte de la Rey De los Caballeros Viene la entrada Como de lugar Uyuyuy Tiene que reventar Moon Drive El agarre Tiene que reventar A GM Lo sabe perfectamente Arito de cebolla In the face Es momento de quemar las barras Ya quedamos las AGM Le sacamos el coroz Cerca de cerrarlo Cerca de cerrarlo Uy Esos lobos Esas piernas No le funcionan A Seiba Y con ello AGM está tomando El enfrentamiento Dos a uno Mira Ese AGM Chale Se nos fue el stat Entonces creo que Ya no voy a Ya no voy a poder decir Seiba Entonces ¿A quién me vas a mandar No voy a citar Contra de Grunkle Barlow Oh perfecto Perfecto Vamos a tener Grunkle En contra de Java Morris Esto en Loser's Quarters Así es Abramos el circuito mágico Dono Rapidísimo Al primer Enfrentamiento Del al jugador Número uno Está Java Morris De lado el jugador Número uno Número dos Está Grunkle Barlow Estamos en Loser's Quarters Cuidado con el shield Viene el castigo Ahí por parte del filero Cuidado con ese filero Que anda pesado Vamos a tener rayitos Rayitos de nuevo En contra de puro filero Puro Pura mora De Guayaba Viene la entrada Con el lugar Viene la funcíva Excelente con el IEX De lado a lado De esquina a esquina No puede cerrarlo En este momento No puede mantenerlo a raya Activación de Moondrive Uyuyuy Lo vende de nuevo el shield Java Morris Ha tenido unos cuantos problemas Con el shield Lo ha extendido Y los castigos Han sido letales Uy ¿A dónde va chiquitito? Viene con todo el vanish Pero no lo puede finiquitar Y está aprovechando Java Morris Le va a quemar todo Le va a quemar La drive No va a ser suficiente No va a ser suficiente Pero el daño es impresionante Ahí en favor Ahora el que tiene que reventar A como de lugar Es Bronco Tiene que reventarlo Sabe Lo está esperando Java Está esperando A bien el agarre cuyo yo 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 cuidado excelente con el pones recuerde que tiene tiene castigos de lado a lado no revienta se queda con las barras el castigo es correcto por parte de java morris y con ellos es tomando ya el primer round del enfrentamiento número uno vámonos al segundo vámonos a el segundo excelente ahí con el dash castigando correctamente poniendo complicaciones ahí a bronco lujo yo 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 quítame las manos de encima quítame las manos de encima pero chocan los golpes hay ventaja activación de moon drive de nuevo el clash de los dos jugadores ya tenemos el bloque y se nos prende en este momento cuidado ahí generando un chill hoy hoy hay respeto a respeto y no hay miedo pero viene la conexión por parte de bronco que es correcta siendo de la suya se le quemó las barras ya quemó lo necesario aprovechando la armadura excelente con el monski quemamos rayitos lo ponemos a adivinar arriba abajo izquierda derecha excelente con el agarre revienta en este momento se tiene que curar roa tenemos más rayitos es hora de invertirle quema de las barras millada quema de las barras vamos a ver si suficiente a ver si suficiente excelente por parte de java morris tomando el primer enfrentamiento de esta luz de esta luz es cuartes que bonito más y con esta mente también loco también loco chon del mes y también loco chon ya tengo el timing agarrado para los puntos la neta bits y ya vi escucharían dobra que no al pantalón un cuchara nada la neta que está escuchar en el juego ya te están acusando no no vámonos 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 enfrentamiento número 2 luce el cuarto ya amor poniendo en complicaciones a grunk el bernlo viene el castigo cuidado con el cojero se nos vende totalmente con el reversal con el dp puede venir el castigo en este momento cuidado con el archivo le está tomando un poco más de respeto un grupo le está tomando mucho respeto a dónde va chiquitito tenemos rayitos para todos tenemos rayitos para ti y ya con eso lo ponemos en zona de peligro peligro para broncos peligro totalmente para broncos está obligado a ganar lo consecuente si quiere mantenerse activo en este top 8 de este mexican más el chile por melty blood solumina por afgdl buscamos la conexión excelente con el airbag viene el castigo hay barras hay todo hay aguacate le vamos a quemar el airbag me parece que lo cantamos vamos a ver si es cierto cerca cerca de generarlo pero con el agarre suficiente y ahora me le salió a bits y jajajaja y con ello con ello java morris está está ganando esto dos a cero muy bien jajajaja ya todos lo habían timeado jajajaja gracias muchas gracias a gronco por el big him mexican más aquí es melty blood telumina por afgdl gracias muchas gracias espero que podamos acompañarnos en los próximos eventos obviamente en melty blood o guilty girl stripe y gran blue fantasy versus gracias muchas gracias y desculpe por el awful english te hay perfecto perfecto entonces vamos a tener agm en contra de java morris agm en contra de romantic style ok perfecto entonces vamos a tener a agm en contra de romantic style claro que si el de af el de rockin gaming nights en contra del de blasting thunder ya 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 romantic intentó matar este juego es lo peor de todo jajajaja estamos en losers quarters damas y caballeros que hicimos exijo un smr home english version ya la otra vez me hicieron hacer smr wey no lo voy a volver a hacer jajajaja es extraño jajajaja muy extraño vámonos entonces jajajaja vámonos entonces a la siguiente partida de este top 8 tenemos 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 ahí waifu para acá para los gustos tenemos solamente a hisui del al jugador número uno en favor de romantic style tenemos a el de af al de wrecking en night gaming tenemos al bien del al jugador número dos jajajaja con akiha mientras tanto sacamos el cucharón sacamos la avanzada le tiramos la silla le tiramos la avanzada cuidado con los links cuidado con la avanzada cuidado con la entrada tenemos el polvo lo ponemos la ponemos a bloquear uu yu yu excelente con el moon reversal uu yu 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 respondiendo ahora hay gm evitando el seteo que estaba planteando ya romantic style excelente con la armadura quitándose de problemas puede venir la confirmación ya cierra lo romantic excelente por parte del usuario de la meido que está tomando ya el primer round de esta losers quarters vámonos al segundo round viene la avanzada viene el castigo intentamos entrar dale con la silla papacito con la silla excelente con el chill buscábamos el vene yu 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 jarrón en la cara jarrón en la cara orgullo a la basura cuidado con el vento buscamos la entrada buscamos la conexión allí en bastante 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 paciente bloqueando correctamente no hay launcher no hay ofensiva excelente con el backdash buscamos la entrada cuidado con el chill cuidado con la entrada en este momento lo está consiguiendo a gm tenemos ahorita de saber de se de cebolla sabor chicle chill uy yu 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 en la cara sin miedo responde como no legal pero funciona arito de cebolla puede venir la conexión buscamos a donde va chiquitito generamos el fake counter generamos el fatal concert pero no es necesario yu 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 simplemente cargando rezándole a la luna rezándole a la luna en este momento hay gm bastante tranquila las acciones pero recuerden el tiempo corre 30 segundos vamos a tener los looks una vez más excelente con polvo y le seguimos lo ponemos a elegir cuidado con el vento revienta excelente ahí con el overhead el castigo es devastador en contra de la princesa en contra de aquí romantic style extrañamente y no digo por falta de habilidad sino por una partida muy extraña está tomando el primer enfrentamiento o sea se pegan o sea no o sea ocupo el video ocupo el video de halter vestido de bridget nadie es low todas las listas que han salido son ese ya no queremos en el low no queremos en el low no mames no mames vámonos al finchijalte vámonos enfrentamiento número 2 puede venir el castigo y por parte de romántico ya hay peligro para hg ya hay peligro para hg viene el castigo correcto ahí por parte de la princesa por parte de la chulada por parte de aquí vamos a reventar ojo y mantenemos la presión a donde va chiquitita a donde vas a mail le damos con la mesa le damos con la silla le damos con todo buscamos la entrada buscamos la conexión cuidado con el polvo polvo in the face es el momento de lanzar lo que sea de lanzar los proyectiles dudo mucho a jim caiga en la trampa porque obviamente el proyectil es lento así es que romántico está esperando el vanish para castigar ahí a jim así es que vamos a ver cómo lo resuelve revienta en este momento se nos va a curar hisui cuidado con la entrada está aprendido a jim moon drive para allá para los dos jugadores buscamos la conexión excelente por parte de allí en tiene que cerrarlo arito de cebolla excelente con el launcher castigando tomando el primer round vemos a una jim muy distinto muy distinto a lo que vimos en el primer enfrentamiento mientras continuamos mientras continuamos excelente con el castigo a donde va chiquitito viene la ofensiva por parte de kisui buscamos el agarre revienta en este momento a chica se nos va a curar a ver si puede aprovechar la se nos pule fue el hit se le fue en definitiva el hit a donde va bien el feria el conto castigo es correcto excelente por parte de romante queriendo sellar esto vamos a buscar el mitzo vamos a buscar el reset tenemos el vento disponible se nos sienta en el pastel hay jim se nos sienta en el pastelazo el cucharón no fue suficiente para ponerle ya la ofensiva cuidado con los proyectiles yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy intentando sellarlo como de lugar ya romante excel este segundo round bien con el agarre bien con el agarre nos vamos al tercer round peligro para el jim peligro se encienden las alarmas se encienden las alarmas para agn vamos a buscar la entrada correcta excelente ahí con la conversión excelente con el daño arito de cebolla la ponemos a bloquear el momento de el momento de reventar nos curamos generamos polvo generamos el mitzo pero el vento disponible el vento ya disponible Aquí el Romantic tiene que aprovechar Tiene que capitalizar muy bien Porque no tiene recursos Más que la luna Tenemos la danza aérea Vamos a ver quien impacta Primero excelente con el agarro Poniendo nervioso a GM El evento listo excelente con la mesa Continuamos Y en peligro a GM tiene que curarse Tiene que curarse ya Lo está sellando Romantic Style Porque aquí me tardo mucho Encontrarlo Necesito un botón Necesito mapear esto un botón Excelente por parte de Romantic Style Que está derrotando A el buen AGM ¿Y qué? Sigue un duelo de veteranos Winner Final Winner Final Kusanagi en contra de Kusanagi en contra de Julio Rivera Agarro ¡Ey! ¡Qué buen duelo vamos a tener ya de Winner Final! Recuerden Primero a tres Primero a tres Mejor de cinco Como ustedes lo gusten ver Tenemos una vida extra Para ambos jugadores Estamos ya en territorio de Winner Final De lado al jugador número uno Va a estar el buen El buen Julio Rivera Así es que Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va Al buen Krivera en contra de Kusanagi Está bien chido su intro Está perrísimo su intro De estas dos Está perrísimo Vámonos 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 ya Al enfrentamiento Número Número uno Tenemos A Julio Rivera Del jugador número uno Con Noel Tenemos a Kusanagi Del jugador número dos Con Retarco Con la loca Con la de las piernotas Vamos a ver La conexión Aritos de cebolla ¿Dónde vas chiquitita? ¿A dónde vas mamacita? Viene la conexión Excelente Es momento De poner adivinar Excelente Con el chido El castigo directo Por parte de Kusanagi Poniendo en complicaciones A Krivera Y el arito de cebolla Está sellando Está sellando Ya el primer round Rapidísimo Vámonos al segundo Y encendamos El circuito mágico Sin miedo alguna ¿Dónde va chiquitito De no volver Grab? Oye, oye, oye La conexión Es correcta Por parte de Kusanagi Está poniendo En serio Es aprieto El mismísimo Kusanagi Quien fuera ya Tercer lugar En Ivo Hace algunos años Obviamente de Melty No este No este Regresa Regresa Con el juego Que se estuvo Que estuvo Quejando meses Que Kusog Pero aquí anda El güey Haciendo un excelente Trabajo Continuamente Tenemos a Julio Que quiere evitar Su avanzada Proyectil Tenemos Daga Tenemos Cuchillos Cuidado Cuidado Peligro Peligro Intenta Reventar Excelente Con el shield Viene el castigo Por parte de Julio Que Vera Se tiene Se tiene poca fe No puede cerrarlo Aunque ahora si viene La conexión Es momento De invertirle Aunque alcanza 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 A terminar Ya con el segundo round Y nos vamos Al tercero Y definitivo Donde quemaremos El circuito mágico Donde clicaremos De la ruleta Del destino Y nos vamos A la ofensiva Excelente El castigo Por parte de Kusan Excelente La entrada Arito de Cebolla Buyo Y groserote Kusanagi Groserote Kusanagi Reventamos Con el Y el delito De cebolla Sabe Sabe perfectamente Sabe perfectamente Que Kieran Quiere curarse Hay barras Disponibles Para ello Cuidado Con el Blood Se va a curar Un poquito Uyuyuyuyuyuy No puede parar Al red Darkwing No puede parar La entrada Alcanza A generar Las tres barras Es momento De quemar Uyuyuyuyuyuyuy Se le salva El olito De cebolla Revienta Kusanagi El actuar No le beneficia A la waifu No le beneficia A Noel Y con ello Estamos Uno a cero En favor Del Kusa Digo Kusa No hay un mod Donde cae a Noel ¿Por qué? Porque suena Como pinche grulla ¿Qué les molesta Noel? Tan mal Amigos Tan mal Noel Noel suena muy bonita O sea ¿Qué les pasa? Cuando bloquea Hace ruidos raros Wey Jugué Metera En En Gran Blue Wey No me importa Nada Wey Qué chula Déjenla expresarse Sí R De eso Déjenla Déjenla Suena como Gaviota Vámonos A enfrentamiento Número 2 Vamos A enfrentamiento Número 2 Donde está Castigando En este momento Julio Que viera poniendo En complicaciones A Kusanagi Tiene la entrada Excelente Con el Cross Under La ofensiva Es correcta La ofensiva Es correcta La ponemos Cortar las cuerdas De nuevo Haciendo la groserota Ahí con el Del castigo Del castigo Del castigo devastador Por parte De Kusanagi Quemamos Aditos De Cebolla En su versión Y es Buscamos La conexión Moon Drive Excelente Con el agarre El techeo Shill En Toshill A donde va Chequeteta Y con ello Nuevo 2 a 0 el enfrentamiento Donde Julio Quibera ya está en problemas Está en problemas, está cerca Está cerca de irse a territorio de la Loser Final Mientras el buen Kusanagi sacará su silla Tecate y se irá a descansar Mientras le mandamos a un guerrero para la gran final Abravo el circuito mágico Y nos vamos ya al primer round del enfrentamiento Número 3 Donde Kusanagi inicia muy bien Sone Viene con el castigo correcto Claro que sí, hacemos daño, impactamos Aricol de Cebolla Excelente la confirmación por parte ya de Kusanagi Tomando el 70% de la salud Uy, el Moonskill respondiendo ahí para Quibera Necesita curarse Pero el arito de Cebolla me le para el carro Se sienta en el pastel Julio Quibera Y en este momento está perdiendo el primer round del enfrentamiento Número 3 Está contra las cuerdas Está contra las cuerdas Excelente con el reversal Viene el castigo Uy, yo, 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 yo Acomodo el lugar viene la ofensiva El agarro en este momento Aritos de Cebolla Chil, simplemente lo respeta No hay respuesta No hay respuesta No hay ningún input presionado Excelente por parte de Kusanagi Generando el fatal counter Intentando hacer daño Acomodo el lugar Donemo el Moonskill Le para el carro Viene la ofensiva correcta Por parte de Julio Quibera Que se nos está prendiendo Que está respirando Que está capitalizando Que está castigando Es momento Uy, le paran el carro ¿A dónde va Zone? De nuevo la vende Larito de Cebolla Simplemente, simplemente Quibera corre hacia ella Castiga De manera devastadora Y nos vamos al tercer round Nos vamos ya al tercer round Uy, 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 uy Viene el castigo Por parte de la piernona Claro que sí Zone De nuevo haciendo de las suyas Ponemos a sufrir allá Quibera tiene que reventar Quibera Uy, me parece que no le van a dar chance La escala va a ser demasiada Pero tiene que reventar Ya bien con el agarre Quibera tiene que buscar Una entrada Quibera tiene que curarse Excelente con el Bloodkill Revienta en este momento Con el Moonskill Intenta castigar Acomodo el lugar Uy, ahí viene el castigo Puede venir el daño Excelente con el Fatal No alcanza a quemar barra No alcanza a meterle Aguacatito a la torta Pero aún así está dándole buena Al combat Viene la avanzada En este momento Quibera intenta responder Excelente ahí Por parte de Noel Uy, 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 uy Cuidado con el Fatal Counter No va a ser suficiente No hay barra suficiente Para ponerle fin a este A este enfrentamiento Pero le va a tocar bloquear Se nos cura Kusa Se nos cura Fatal Counter Es momento de castigar Julio Quibera responde Respira Capitaliza Toma el tercer enfrentamiento Banda Esto no se ha acabado Estamos 2 a 1 Y ahora Ey Irá el Quibera Sonó Sonó el opening Del Quibera Sonó el opening Del Quibera Muy bien Si ya te tienes que ir Te entiendo papá Si todavía no van Venmelo mandando Al cabo Ya en topocho Está bien Y sí No te puedes En este anime Quibera es el protagonista Vámonos A enfrentamiento Número 4 Vámonos A enfrentamiento Ya en número 4 Kusanagi Este tropezando En la última instancia Cuidado con el shield Esperaba el shield Ahí de Kusanagi Me lo castiga Al proyectil Excelente Con el agarre Kusanagi Como del lugar Intentando sellar esto Viene el castigo Cuidado con la skill ay shilling to shilling to shilling se mantienen serenos cribera sale avante con el agarre cuidado con la moon skin se quiere quitar de problemas buscaba la entrada donde va chiquitita va a venir la conexión mientras se drena obviamente el hit ahí de kusanagi muy inteligente alcanza a recapitalizar julio cribera parece que no quiere curarse parece que simplemente así se la va a dar bien con el agarre písame noel písame chiquitita shilling to shill cuidado con el reversal shill de nuevo buscamos el cross up chocan los golpes hay ventaja para kusanagi pero no puede sellarlo necesita una entrada más no revienta culo cribera me parece que le va a salir carísimo carísimo le sale y este raúl lo está robando kusanagi o yo 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 intenta responder a como dé lugar ya julio cribera pero pues nadie pone lo pone en zona de peligro lo pone en zona de peligro chocan los proyectiles la daga y el arito de cebolla buscamos la entrada buscamos la conexión excelente quemando liet bajándole la bajándole los humes excelente con el chill reventó kusanagi está siendo castigado por parte que ver es momento de invertir en el momento de quemar barra le vamos a quemar liet la ponemos contra las cuerdas no genera el launcher yo 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 cuidado me parece que kusanagi debió de meterle todo debió de quemarlo todo vamos a ver la ofensiva vamos a ver si no le sale muy caro en este momento kusanagi lo pone contra las cuerdas el daño es correcto pero no hay mucho que invertirle moon drive tenemos el cáncer obviamente el arito de cebolla se nos sienta en el pastel ahí totalmente julio que verán de lado a lado de esquina esquina y con ello kusanagi está en la gran 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 final donde se irá a descansar en su silla tecate muy bien muy bien muy bien muy bien que verá obviamente estará participando en la se nos irá hacia excelente excelente ahí tenemos ya a romantic style si es que estoy correcto luchará romantic style luchará en contra en contra ahí de java morris será java morris que estará luchando en contra del de los blasting thunder para ver quién pelea estamos hablando de ya de luster semifinal romantic style en contra de java morris ya de luster semifinal recuerden que volvemos al formato recuerden que volvemos al formato de este hay de primero a dos o el mejor de tres así es que vámonos rapidísimo porque tenemos aquí su y en contra de roba si tuvimos a un chiqui me alan si tuvimos un chiqui tuvimos a un chiqui perfecto perfecto todo listo todo listo claro que es bonito vámonos ya y vámonos ya al primer enfrentamiento vámonos ya al primer enfrentamiento vamos en esta lucha semifinal vamos a ver quién castiga ciudadano por la entrada en este momento parece ser que tiene la ventaja correctamente java morris tenemos al cucharón en contra en contra de los rayitos al buen java morris quien venciera a el filero a quien venciera al filero ya la muna de guayada y el castigo correcto excelente y repetimos la dosis cerca cuidado con el vento a dónde va chiquitito te toca desayunar te toca desayunar a dónde vas papacito seguimos la entrada cuidado con la mei cuidado en este momento con roa es el momento del polvo buscamos adivinamos bien ahí por parte de java morris bloqueando correctamente lo que le aventó blast en ton de romántica tenemos el chile la entrada es correcta y uno más la ofensiva es correcta por parte de romántica buscamos el mix buscamos el resto buscamos el méxico no es excelente con el r2l funciona tiene que sellarlo tiene que sellarlo ya tiene que evitar cualquier sorpresa uy 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 le da una oportunidad a ver si no le sale muy caro a romántica lo vengan a bloquear responde en este momento roa se nos cura java cuidado con los rayitos de lado a lado de esquina a esquina lo vamos a perseguir 10 segundos en el reloj el agarre cerca de hacerlo cerca de poner en complicación alcanza a reventar romántico a tomar distancia uy le para el carro pero correctamente java morris nada que hacer nada que hacer hay pal vampiro excelente excelente por parte de blasting town de romantic style que está tomando y el primer round vámonos 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 al segundo nos vamos al segundo round viene la entrada claro que sí excelente la entrada el la uncho para finiquitar y es momento de buscar el uso previento en este momento java reviento en este momento cuidado con el chile pudo haber salido muy caro romantic style quemamos barra tenemos puro chile no hay respuesta simplemente espera pacíficamente espera tranquilamente romantic excelente con la ofensiva castigando responde roa tenemos con el del drive el moon drive con el contra cuidado intenta castigar intenta entrar romantic tomando su distancia sabe los peligrosos que es java morris así es que la random bullshit está llegando por todos lados viene con la confirmación correcta para romantic hey uno más hey lo cerramos claro que si voy cerca cerca de cerrar cuidado con el vento cuidado con el vento no se sienta a desayunar viene el castigo en este momento el buen java morris intenta responder a como de lugar no ha reventado tiene que reventar para curarse un poco cuidado con el chile in the face le sale muy 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 caro y romantic style está tomando ya el primer enfrentamiento en esta loser semifinal uff excelente por parte de romantic ya hay peligro para java morris peligro se encienden las alarmas para java morris nos vamos nos vamos al enfrentamiento número 2 java morris de la mano de roa están obligados a ganar este enfrentamiento para buscar el tercero y para buscar obviamente el fin de las acciones así es que continuamos continuamos hey una vez más hey una vez más hey excelente por parte de romantic capitalizando y castigando correctamente viene la ofensiva excelente con el reversal castigando como de lugar ahí aquí si viene la entrada y ay 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 el castigo es correcto por parte de romantic el buen java morris tiene muchos problemas para lidiar con romantic uy 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 viene la ofensiva excelente el castigo puro shill intenta intenta traer como de lugar viene la ofensiva en este momento es hora del polvo y es momento de bloquear fail counter el vento está listo no quiero desayunar meido claro que no viene la entrada viene el castigo bastante tranquilo java morris sabe que tiene sabe que está obligado a ganar sabe que está obligado completamente a derrotar a romantic tal viene la entrada la conexión es correcta no hay mucho aguacatito que ponerle a la torta cargamos un poco claro que si le rogamos a la luna rayitos de lejos claro que si manteniendo a raya y a kisui personaje bastante bastante peligroso afortunadamente ahí para java no termina en el seto no termina en una posición bastante bastante incómoda cuidado con el shilling to shilling excelente con el agarre cuidado intentaba repetir la dosis uy 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 tenemos proyectiles por todos lados revienta en este momento moon drive el agarre está ceñendo está tomando ya el primer round del enfrentamiento número dos saludos allá nació un cuadro claro que si papasito buenas noches buenas noches estamos en mexican más shitties episodio número 16 torneo en línea melty block se ilumina y claro que si estamos en pese buscamos la entrada cuidado con el shilling intenta entrada como de lugar uy 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 vamos a hacer el combo claro que si ay uy 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 uno más excelente por parte de romantic style el agarre respondiendo contra las pruebas a java no hay barras vamos a ver si le invierte romantic style uy 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 cerca simplemente vio el shill simplemente vio el shill y decidió no presionar botón le funciona a romantic style y nos tenemos que ir al tercer y último round quemaremos quemamos ya el circuito mágico aquí es todo para java morris que está obligado a ganar este round si o si tenemos rayitos tenemos proyectil le funciona viene la conversión viene la conexión correcta por parte de roa cuidado cuidado excelente con el fail al counter generando con el agarre y reventa vamos a tener el combo claro que si una vez más le vamos a quemar el last ride el daño es de 40% activación del moon drive se nos sienta en el pastel se nos sienta en el vento se nos sienta en la ofensiva correctamente java morris está en peligro le funciona el agarre peligro para romantic estoy seguro que quiere cerrarlo aquí quiere cerrarlo aquí como de lugar hay castigo vamos a ver si romantic lo termina me parece que es todo y cerca revienta en este momento el chilebaras se desespera se desespera y totalmente java morris buscando la salud buscando la vida intenta intenta como de lugar reventar intenta recobrar un poco romantic lo sabía castiga con el chile y toma esta loser semifinal thank you so much de momento nos tenemos que mover a la loser a la loser final donde tendremos a julio crivera en contra de de the blasting thunder the blasting thunder saludos a chancla atómica al de af claro que si claro que si excelente excelente vamonos a la loser final todo listo todo listo ay 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 según yo si le guarde abramos el circuito mágico y vamonos ya al primer round recuerden que estamos ya aquí a primero a tres estamos en primero a tres iniciando fuerte iniciando pesado blasting thunder julio primera el de wrecking gaming wrecking net gaming perdón perdón viene la avanzada con la best girl viene la avanzada ahí con con noel tenemos el vento listo cuidado con el chi cuidado con el chi se sienta totalmente se sienta en el pastelazo recuerden que los cuchillos de noel son un proyectil totalmente invencible nada los detiene según recuerdo así es que obviamente por eso están limitados 10 proyectiles corran para que no los abuses cuidado con el polvo viene la ofensiva intenta entrar a comer lugar si verá simplemente barriendo totalmente aquí alameido perteneciente a romantic style y tomando una ronda enfrentamiento número uno hay barras disponibles cuidado con el chi no hay vanish no mantenemos uy excelente con el fatal cutter parándole el carro totalmente a uno primera va a venir el castigo una vez más le quemamos el hard drive sin miedo alguno sin miedo al éxito el vento está listo cuidado con el chi responde de inmediato primera y ya viene la avanzada excelente con la monskin poniendo en complicaciones vamos a meterle buen daño va a continuar todavía el baile es hora de cerrarlo alcanza a curarse en este momento romantic style eso es el momento de la random BS cuidado cuidado cribera cerca de sellarlo le metemos el ex le falta todavía un toque más ya no hay cura ya no hay magia ya no hay nada más ahí para romántico uy el cross under cuidado el cross under le funciona y va a venir castigo para la web va a venir castigo para la best girl aquí se lo podría robar cuidado con el chill en este momento está el polvo arriba justo a la derecha el reversal ahí alcanza para cribera para que selle este primer enfrentamiento bandita querida gente de mexican más chiles estamos 1 a 0 mames se mamó se mamó el cribera se mamó YouTube y no 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 todo nada compi pastas como siempre y aquí las queremos aquí las queremos vamos rapidísimo al segundo vamos rapidísimo al segundo en enfrentamiento en la ofensiva excelente castigo vamos a entrar a como de lugar un proyecto linda vez poniendo en complicaciones aquí estoy poniendo en complicaciones cuidado con el reversa linda face cancelamos con el mundo se nos prende en este momento la no hay porque me sienta juro que veras hay barra disponible hay que invertirle hay que asegurar la kill hay que cantarlo banda ya se lo saben segundo round encendamos ya el circuito mágico viene la avanzada excelente con el cánter castigando totalmente a la mente perteneciendo a romántica písame noel písame chiquita viene la ofensiva continuamos y yo y el chile grigar responde con chile va a ser castigado en este instante excelente por parte de romántica hay cuatro barras en su haber a dónde va de nuevo písame noel cuidado con esa barrida hermosa por parte de la best girl por parte de la guay por el techo es correcto cuidado ahí con el choque la ventaja es para blazing sol de la región game night julio primera y en este momento estamos ya 2 a 0 que fuerte carnal que fuerte carnal llegó el mexicano julio cribera bonito como él solo y juega como un campeón ofensiva delantera independiente presión julio cribera tremendo mix de larga duración cuatro veces de mil seiscientos chancla atómica wey te equivocaste pendejo potencia sin restricción y suave su ejecución es grande en psicología pero se agacha millón julio cribera el mejor jugador del mundo entero ha llegado al stream la mejor tecnología obra en gran maestría llegó el mexicano julio cribera julio cribera el milagro mexicano vamos a ac exploring turn número 3 vieno viene la avanzada viene la avanzada vienen los proyectiles busquamos conectar excelente por parte del smartestin Que ya está en zona de peligro Ya está en zona de peligro Cuidado, excelente respondiendo El reversa le funciona ya a Clivera Le funciona para parar el carro Allá a la waifu One, two, sellamos correctamente La waifu hace de las suyas No, él termina ya con este enfrentamiento A pesar de que le hablamos a la carnala A pesar de que le estamos hablando ya A Kohaku para que tire paro No han cambiado mucho las acciones No han cambiado mucho en este momento Este la ofensiva, excelente Con el castigo, intenta responder a con el Eru Cuidado con la planta Cuidado con la planta, ahí viene la planta Uy, 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 uy La planta haciendo de las suyas, si la regamos Creció fuerte, creció mamada Cuidado con el polvo, el midshot se completó En problemas en este momento ya Clivera está respondiendo mejor Romantic Sky Que Kohaku le tirara paro Le tirara esquina, le está funcionando Bien con la entrada, bien con la conexión Hard drive en este momento, no lo podemos finiquitar Hay la planta, excelente Excelente, a donde vas chiquitita Tomando ya el segundo round de este enfrentamiento Uy, 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 uy Buscamos la entrada, buscamos la conexión Excelente con la mesa Intenta responder a con el hogar Romantic Sky Haciendo de las suyas El daño es correcto Uy, 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 uy Cerca Le paro en la tampa a la carnala Cuidado El chill no ha respondido Así es que va a capitalizar en este momento Romantic Sky Espera al contact Clivera tiene que sellarlo ya De nuevo el cucharón Lo vamos a quemar Uf Uf Uf, papacitos Uf Romantic acaba de tomar el tercer enfrentamiento Está dándole la vuelta Bueno, no dándole la vuelta todavía Pero sí está respirando y respondiendo Uf, papacitos Nos vamos a enfrentamiento ya número 4 Enfrentamiento número, número, número 4 Estamos cerca de sacarle un rival ahí A el buen, a el buen Julio, perdón, al buen Kusanagi Vámonos ya al primer round de enfrentamiento número 4 Viene la ofensiva excelente con el castigo La carnala haciendo de las suyas Cuidado a donde le paramos el carro Viene la conexión La conexión por parte de Julio Pibera Haciendo daño con la guapa Haciendo daño con Noel Viene con la entrada ¿Dónde va chiquitita? Písame Él Písame Chiquitita Viene la ofensiva en este momento Revienta Se nos va a curar Va a aprovechar la barra A ver si le puede Uy, el vento El vento Por Dios mío No puede ver el vento Termina sentándose en el pastel Va a venir el castigo Excelente con el reversal Sale de problemas en este momento Julio Pibera Písame Noel Viene la avanzada Intenta responder a como dé lugar Uy, uy, uy Cuidado Cuidado Peligro Peligro El cucharón haciendo de las suyas ¡Ey! Una vez más Cerca de cerrarlo Cerca de cerrarlo Cuidado con el proyectil Se mantiene sereno Está muy tranquilo Los proyectiles de Cojaco ayudan Intenta repetir la dosis Intenta sorprender De nuevo Tercera mente Cuidado con la muskill Cribera lo alcanza a cerrar Cribera alcanza a evitar ahí El triunfo El triunfo de Romantic Está Y nos vamos al segundo round Vámonos al segundo round Excelente castigo ¡Ey! Lo sellamos Y es momento de mantener a Raya Es momento de no dejarla huir No podemos hablarle a la planta Revienta en este momento Que pudo haber salido muy caro a Romantic Va a intentar con el Art Drive La barra era gratis Ya se había gastado Bloqueando correctamente Julio Pibera Quiere evitar complicaciones Uy, 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 uy Excelente con la entrada Va a venir el daño ¡Ey! Una vez más ¡Ey! Excelente Por parte de Romantic Style Moon Drive Excelente Con el chill respondiendo No puede capitalizarlo al 100% Pero no hace daño Es total Hay barras para que se cure Kribera Hay barras para que intenta recuperarse Cuidado con el Moon Drive Simplemente agarra Pisa a Menohel Chiquitita Buscamos el mixo Buscamos el seto Buscamos el error Uy, uy, uy Le para el carro a las dos carnalas Le para el carro a las dos hermanas Vienen las dagas Vienen los proyectiles Excelente Final Hunter Uy, uy, uy Revienta a Kribera Se desespera Lo pudo capitalizar Es momento de castigar A como del lugar Cuidado con el vento ¡Uy! El vento Termina siendo el pastelazo de Kribera No lo puede sellar Romantic Style Cerca con el Air to Air De nuevo No lo sella El Shield Cuidado con el reversal De nuevo El Shield Se mantiene tranquilo Romantic Style La agarre No lo puede sellar Hay barra disponible Moon Drive La agarre En este momento Está dándole esperanza Está dándole respiro Está dándole el segundo round De enfrentamiento Número 4 Nos movemos Nos movemos Nos movemos A tercer round Y definitivo De este cuarto match Cuidado con la planta Cuidado con la ¡Ay! ¡Viene la planta! ¡Ay! ¡Viene la planta! ¡Uy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Témale a la planta! ¡Témale a la planta! ¡Damas y caballeros! Queridísimos viewers ¡Uy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Viene la ofensiva! ¡Viene la ofensiva! ¡Excelente con el techeo! ¿A dónde va chiquitito? ¡Eva de problemas! ¡Eva de complicaciones! De nuevo el techeo Por parte de Romantic Style Romantic quiere tomar distancia Kribera quiere acortarla Se acomode el lugar ¡Viene la ofensiva! Cuidado con el vento Responde correctamente Kribera va a haber daño Hay barras Vamos a ver si le invierte Va a buscar el mix up Va a buscar el reset No lo consigue ¡Uy! 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 ¡Sereno! ¡Cuidado con el chill! Moon Drive Activation Ya del lado de Romantic Style ¡Excelente con el cucharón! ¡Una vez más! ¡Ey! Sellamos ahí el combo ¡Ey! ¡Tenemos a la planta! ¡No la rega! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque tenemos a la planta Tenemos a las Karnalas Revienta Kribera en este momento Sabe lo peligrosa situación que estaba También responde Romantic Style Viene la ofensiva Le va a quemar ahí el Larsen Drive ¡Claro que sí! ¡Va a ser suficiente! Me parece que aquí lo cantamos Banda querida ¡Uy! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca de tomarlo! ¡Cerca de hacerlo! ¡Cerca de tomar ya! ¡El camino es a la gran final! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Proyectiles! ¡A todo lo que da! ¡Vamos a intentar chipear el techeo! ¡Por parte de Romantic no se rinde! ¡En este momento lo estamos sellando! ¡Evanos! Porque en este momento Julio Cribera Está tomando el enfrentamiento Ya 3 3 a 1 Y con eso Le agradecemos nuevamente A Romantic Style Güey Porque Las hubieras agarrado Las hubieras agarrado primero Las agarraste Las agarraste muy tarde Le agradecemos al buen Romantic Style Por haber estado con nosotros Y en este momento Kusanagi ya llegó Kusanagi ya llegó No perdemos tiempo alguno Nos vamos a la gran 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 final Nos vamos Ahí voy Que baboso SL Nos vamos a la gran 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 final Donde tendremos Donde tendremos A Kusanagi Ahí chido Se hizo A Kusanagi Del lado de la Del lado de la zona de Winners Y Julio Cribera De luces Vamos a abrir Nuestro circuito Mágico Vamos a iniciar Esta gran final Vamos a darle Ya con todo Manda Y cuidado Con la activación Rapidísima Del Moon Drive La Moon Skin Utilizada bien Con la armadura Para quitarle La ventaja A Julio Cribera Este enfrentamiento Lo tuvimos en la Winner Final Donde Kusanagi Derrotó a Cribera 3 a 1 Vimos a Kusanagi No muy fuerte Solo Cribera Pero Cribera En últimas instancias Pude contrarrestar A Kusanagi En varias opciones Así es que Vamos a ver Si puede Sorprender Cribera Buscar el reset Y replantear La gran 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 final Aunque de momento Los aritos de cebolla Están cerrando Ya este primer round En favor En favor De Kusanagi Vámonos 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 Ya al round Número 2 Excelente El castigo Por parte de Kusanagi A donde va Chiquitita Arito de cebolla Feira el counter Bien El castigo Excelente En la entrada Cuidado Porque Cribera Abanica un par de veces Hay barras disponibles Hay feira el counter Es momento Ya inviértelas Cribera Ya inviértelas Cuidado con el Moon Drive Le genera feira el counter Puede venir la ofensiva Cribera No se tiene feira No alcanza a castigar A la loca No alcanza a castigar A Red Dark Aritos de cebolla Para todo Revienta en este momento Kusanagi Feira el counter Ahora si es momento De sellarlo Vamos a ver si Cribera Le invierte De inmediato El Earth Drive Excelente Por parte de Cribera Tomando el segundo Rado de balas Que vemos El circuito Mágico Tercer round Y definitivo De este primer Enfrentamiento En la gran final Cuidado Con el reversal Se termina Sentando en el pastel Ahí Cribera Viene la conexión Tenemos aritos de cebolla Le invertimos El Kusanagi No tiene miedo De invertir Cuidado con el vanish No hay castigo La conexión Es correcta Claro que si Hacemos de la suya Son Cuidado En este momento La Moon Drive Excelente Con el reversal Cribera ya aprendió Cribera aprendió Que con la Moon Skill Tiene necesariamente La armadura necesaria Para quitarse ese movimiento Lo acabamos de ver En pantalla Cuidado Aunque no le ha funcionado Tiene que curarse Tiene que curarse Sabe que los proyectiles Son muy peligrosos Así que simplemente Corrió De nuevo el agarre Le repite la dosis A pesar de que Cribera está aprendiendo Mucho en este enfrentamiento Le está No ha podido Cerrarlo Y tenemos a Kusanagi Ya tomando El primer match La Oco Que no es a Oco No mames la No el no es a Oco No mames Ni de pedo Ah las animaciones Están bien chidas Vámonos ya Al primer round De enfrentamiento Número dos Vamos de enfrentamiento Número dos Round uno Kusanagi inicia fuerte De inmediato Le invierte Con los aritos De cebolla Y es Quemando barra Excelente Con el counter Písame Noel, písame chiquitita Tiene la ofensiva Buscándole a actuar Cuidado ahí con el chill Está castigando correctamente en este momento Y a Kusanagi Haciendo de la suya El Moon Ride Reverse En favor de Kusanagi Invirtiendo a los lazaritos de cebolla Excelente con el reversal Se nos sientan el pastelín Y Julio Cribera Y con eso está perdiendo ya el primer round De enfrentamiento ya número 2 Excelente el castigo por parte de Kusa Claro que sí, poniendo contra las cuerdas Ahí totalmente A la chulada La chulada de Noela, best girl Excelente con la Moon Skill Castigando correctamente, haciendo de la suya No puede invertirle más a Julio Cribera La va a perseguir de nuevo ¿A dónde va chiquitita? El Sealing to Bunny no funciona Generando ahí el cross-up Viene el daño, viene la ofensiva Hay barra para que Kusanagi ya cierre esto Arito de cebolla In the face No le funciona ahí A Cribera Y con eso estamos ya 2 a 0 2 a 0 en favor ya de Julio Cribera Vámonos Vámonos, vámonos entonces ya A enfrentamiento Número, número 3 Peligro para Cribera Peligro para Cribera Excelente con el Airwrap Sin miedo a algunos Sin respeto tampoco Viene la conexión Ahí con la barrida Cuidado porque Kibera No la puede sellar Están problemas Están complicaciones Excelente el Bunny Excelente el daño Cuidado con los criotiles Tenemos arito de cebolla Arito de cebolla Claro que sí Uy, 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 uy Ahí con la Moon Skill Alcanza castigado correctamente Vamos a ver el daño Que puede implantar Cuidado con el Moon Drive Excelente con la armadura Castigando correctamente La Best Girl Se levanta Cribera Desde el suelo Con el Reversal Puede venir el castigo Puede venir de nuevo Le repetimos la dosis Cuidado porque No hay follow-up Payral counter Kusanagi se tiene que curar Se tiene que curar Ya Kusanagi Cuidado con el cross-off Lo respeta En este momento Lo está consiguiendo Revienta Kusanagi Se nos cura El Shield Para parar simplemente Los aritos de cebolla Para evitar cualquier tipo de daño Aunque sea mínimo Bien con la conexión Es momento de invertirle Es momento de invertirle Excelente con el EX Lo seguimos Lo tomamos Ya este primer round Vámonos al segundo Vámonos 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 al segundo Excelente Con el counter generado Ahí en favor De Julio Cribera Vamos a ver la conexión De nuevo La barre totalmente No le invierte No le invierte Cribera Ahora si con el EX Quemamos el EX Continuamos Buscamos ahí El Mixon Buscamos el Reze Se levanta Kusanagi Sin miedo Alguno La pone contra las cuerdas Excelente Con el arito de cebolla Va a haber confirmación No ande Uy, 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 uy Moon Drive Moon Reversal Alcanza a salir de problemas En ese momento Julio Cribera Revienta ya Kusanagi Revienta en este momento Cuidado con el SHIELD SHIELD LE BENEFICIA Kusanagi Y va a venir el daño Le va a quemar de inmediato El Art Drive Cerca de terminarlo Revienta ahora Julio Cribera Para curar el daño recibido Y es momento De quemarle El Art Drive perteneciente claro que sí me parece que no la mata cerca de lograrlo cerca tiene con el agarre piso menos el piso me y con eso julio que hubiera responde respira capitaliza estamos dos a uno vale el cribera respondiendo pasitos el primero respondiendo faltan cinco abramos el circuito mágico abramos el circuito mágico vámonos rapidísimo ya el primer enfrentamiento cuidado porque le paramos el carro en este momento viene la conexión viene el daño por parte de kuzanagi haciendo de la suya tomando ya la batuta del enfrentamiento ya número cuatro queriendo cerrar a como de lugar mexican más chiles en el episodio número 16 y no está iluminado por parte ya es porque de león yo 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 y la y el reversal simplemente me sienten a la waifu ya hay peligro para que hubiera peligro para que hubiera que estoy haciendo de la suya en este momento ya kuzanagi poniendo en complicaciones de inmediato de inmediato ya lo que si consigo un silo y la va a castigar claro que sí con el azar drag finis uy 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 cerca cerca tomando hay cerca del ochenta por ciento recuerden que una vez entras en block y cualquier sil te garantiza te garantiza la activación y el castigo y lo estamos viendo en pantalla viene el daño en este momento kribera intenta responder a como de lugar uy 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 capitalizando kribera quiere que haya quinto enfrentamiento quiere que haya quinto enfrentamiento excelente la entrada cuidado con el moon drive viene el castigo por parte de kuzanagi tenemos aritos de cebolla no se ha curado kuzanagi no se ha curado kuzanagi sabe lo peligroso que es respeta a kribera si es que sabe que si se equivoca le va a salir muy caro viene la conexión a ver si con el ih le alcanza a quemar va a ser suficiente uy cerca tiene que curarse kuzanagi ya en este instante tiene que curarse sabe lo peligroso hay dagas disponibles para kribera asi que si se cura simplemente kribera va a quemar las dagas cuidado con el blood hit cuidado con algún shield alcanza a responder correctamente con el reverso le esta sonando el opening a kribera rápido homie habrá mames de playstation 4 este si yo creo que si si la gente osea el siguiente si quieres lo hacemos de play 4 no hay ningun problema no hay ningun problema lo hacemos de play 4 claro que si claro que si papasito nos vamos entonces ya enfrentamiento numero 5 y definitorio para estas grand finals aquí veremos si cantamos el reset o si ya terminamos cerrando este mexican match series episodio 10 mientras tanto continuamos con la ofensiva excelente el castigo haciendo de las suyas kuzanagi ya harto de todo arito de cebolla arito de cebolla el chile en el chile cuidado porque la ventaja le sigue perteneciendo a la piernona la cerramos con los aritos de cebolla y es en este momento kuzanagi de nuevo están tournament point tournament point para para kuzanagi fatal punter uy 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 excelente con shilling toshi lo gana kuzanagi lo gana kuzanagi intenta castigar como de lugar con la musky no le funciona kuzanagi revienta kribera bastante recicado no lo habian visto reventar así excelente con el shilling kuzanagi arito de cebolla en the face se le acaba el hit en este momento kuzanagi le explota en la cara viene la ofensiva vamos a quemar con nassar kriber right finish vamos a ver si lo cerramos claro que si ahora que buenita da la risa del lloris jajaja y con eso con eso estamos teniendo el fin de este mexican match series donde kuzanagi esta derrotando 3 por 2 ahi a el buen julio kribera como que se enojo el kuzanagi porque jajaja perfecto perfecto muchísimas muchísimas gracias a todos y cada uno de los jugadores obviamente a los espectadores este anuncios parroquiales antes de pasar a retirarnos este fue este fue el primer mexican match series que tuvimos de melty blood obviamente cada 15 días tendremos tendremos cada cada este cada cada 15 días tenemos mexican match series me están pidiendo la versión de play 4 yo creo que la siguiente la jugamos en play 4 esperamos tener ahí igual buena asistencia obviamente tuvimos buena respuesta gracias a todos y cada uno de ustedes este otro aviso parroquial mañana regresamos con algo menos popu pero por si tienen amigos que obviamente disfrutan de gran blue fantasy versus en su versión de pc mañana estaremos corriendo el mexican más series pero de gran blue fantasy versus es que hoy melty blood mañana mexican más series este ya saben torneo online de de gran blue fantasy versus ahí por si tienen algún alguien que me puedan mandar para para gran blue también se puede saber este y el sábado o sea los 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 tres juegos principales con los que tenemos este que obviamente con los que af está trabajando en este momento que es gran blue que es melty que es strike el sábado tendremos blame the beast este les pido por favor que que se nos inscriban para blame the beast sería para playstation 4 este próximo sábado este les pido tanto que nos apoyen con la con la onda de la audiencia como la onda o sea para que los viewers que por favor estén ahí atentos del torneo se los agradecería muchísimo ahora se los agradecería muchísimo obviamente si nos pueden apoyar estar participando sería una será un gran apoyo porque porque este con su apoyo podríamos podríamos este hablar de un torneo o sea para los que no saben este blame the beast es un torneo organizado por liga ace donde obviamente afg de él está colaborando este el torneo tiene como pot diez mil pesitos más lo que se pueda más lo que se pueda entrar ahí con machilino así es que es un muy buen premio es un muy muy buen premio y también hay oportunidad ahí por también de traer este a melty a melty blog como concepto este así es que aunque ahorita anden con que no quieren jugar un poquito strike este si nos apoyan con este concepto podríamos traer un un torneo con un buen pot para para melty blog por eso es por eso de mi parte se los pido de mis pues se los se los pido se los encargo ya estaría ya estaría ya estaría en sus ya estaría en sus manos culeros ya estaría en sus manos va a ser puro top en top 8 si jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja perfecto ya le mandé mensaje algo hecho para que me rete el puse a huevo cuando lo subes a youtube naranja cual youtube naranja jajajaja rematch de animeo de kusanagi que pedo mi finitzo ya acabamos no bueno es que generalmente este ahorita llegó melty y si si tuvo un boom respecto a la cantidad de jugadores de strike por lo menos de los locales así es mi estimado metal wolf así es mi estimado metal wolf en este momento panther se fue hace ratito panther se fue hace ratito o sea este está en espíritu está en espíritu pero pero panther en este ya se fue por ahí anda por ahí anda ocupado así es que estamos terminando mañana regresamos lo repito con gran blue mañana 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 regresamos con gran blue aquí terminamos mexican más chiles y pues ah 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 y pues vámonos vámonos ya no terminamos pues que no después después hablamos de eso jajajajaja no chile chile no disputa cantada ¡Suscríbete al canal!